tenemos un tema la verdad es que interesantísimo porque es una es una profesión que solamente está en alza es una nueva forma de trabajar de ofrecer servicios profesionales y sobre todo de para gente que acumula mucha experiencia tiene mucho que aportar y yo creo que es lo que hoy vamos a ver y nos van a demostrar de una manera además muy muy práctica este nuevo colaborador Connecting Visions que acaba de firmar acuerdo con Xavia está dentro de otras formas de colaboración que lo tenemos dentro del AID Impacto si buscáis Connecting Visions para conocerles mejor yo creo que merece la pena porque la verdad es que bueno para nosotros son nuevos pero ya llevan un tiempo rompiendo moldes con el mundo de la consultoría y el headhunting de otra manera y hoy contamos con Alicia de Villar Nuria García y Artur Cortar Barría que realmente bueno como os decía va a ser una 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 sesión muy muy práctica Alicia va a empezar contándonos un poco ella es experta en marketing digital pero nos va a empezar a contar un poco bueno pues también el trabajo de Connecting Visions y luego llegaremos ya a una forma más práctica a través de Nuria que también es Master Marketing Senior Executive pero es una apasionada de Networking de Marketing y ahí es donde vamos a a entrar y después Aitor que viene de banca de 34 años de en el mundo de la banca pues eso toda su forma de reinventarse adaptarse que os digo que nos va a ayudar mucho a todos porque es bueno pues eso es una forma de romper moldes muy clara con el modelo adecuado y con la línea que está con sonido bueno y entonces ahora entramos de lleno daros las gracias gracias a Sofía Meden que es con quien hemos firmado de Connecting Visions y a todo el equipo porque realmente es una buena no obstante lo que vamos a hacer es responder esta pregunta mira vosotros podéis cortarle bueno sigo no vale pues bueno el caso es ese daros las gracias por primero por adheriros a Sabia y también por el tiempo de hoy y todo lo que nos vais y nos estáis ayudando ya y ahora ya como os decía es el cierre antes de verano queríamos recordaros algunas cosas importantes de Sabia por ejemplo ha salido ya el premio a los emprendedores sabios nuestra tercera edición que lo hacemos con la productora 2.59 segundos la productora de la película Abuelos que buscamos primero seleccionar a los mejores proyectos empresariales que quieren salir adelante y liderados por simios pero también no solamente a los ganadores sino a todos posicionar en el mercado como una salida profesional muy segura muy bonita de apoyar que es todas las ideas que las propuestas y los recursos que tantos sabios quieren poner a disposición del mercado en España con lo cual os animamos a vosotros si tenéis alguna idea tratar de plasmarla en un vídeo que es la forma que tenemos de presentarlo o animar a cualquier compañero amigo familiar que sepáis que tiene idea porque está abierta la edición acaba de lanzarse en junio y la tendremos abierta hasta hasta octubre así que os animamos a contar con ello por otro lado deciros que cada vez nos llegan aunque nosotros no somos una una un headhunter como siempre decimos no somos un portal de empleo pero si es verdad que están ocurriendo muchos encuentros profesionales a través de la plataforma y sin embargo las empresas organizaciones que van a buscar nos dicen que los perfiles están muy incompletos os animo a meteros otra vez de hacer más datos porque porque el buscador funciona y merece la pena y por último deciros que como tenemos mucha conciencia de ello lo más importante que tiene sabia son sus propios sabios así que tenemos programas que sabia alumni o sabia twins que os animamos también apuntaros para las próximas ediciones las próximas sesiones porque realmente están saliendo cosas también muy muy importantes entre el propio truque de servicios profesionales que tienen los los sabios entre ellos así que la vida que ocurra a través vuestro es de lo más importante que pasa en sabia os animamos activar el perfil y a participar en las actividades porque vosotros sois la propia fuente entre unos y otros de encontrados las salidas profesionales y esa es una de las razones de ser de sabia ser ese punto de encuentro así que sin más daros las gracias perdonar por ese comienzo y yo creo que empiezas alicia verdad tú a hablar y a compartirnos tienes la palabra gracias muchas gracias gloria y gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros además estamos súper emocionados porque vemos que hay 111 participantes yo creo que no hemos tenido nunca una audiencia tan grande y bueno hay una cosa que que no ha comentado gloria que creo que seguramente no sabe y es que yo también soy generación sabia de hecho creo que fue una de las pioneras que me da alta en la plataforma creo que fue en el 2016 cuando después de pasar por una startup que se llamaba ya en 2015 pues se deshizo y tuve también que reinventarme y una de las cosas que encontré y que sin duda decidí que era un sitio en el que tenía que estar era generación sabia o sea que nada gloria yo encantada y me hace mucha ilusión por eso me hace mucha ilusión además estar hoy aquí compartiendo con todos vosotros y ver si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena a este súper equipo o súper grupo que como ahora veremos oye pues tenemos ese talento que creo que la sociedad no puede perderse entonces por fanuria si te pones la presentación como ya nos ha presentado gloria pues yo creo que ya entramos directamente en materia te parece bueno que os sugiere esta imagen que aunque seguramente todos ya estaréis hartos de verla y que os hayan dicho no que que es un camaleón y que hoy todos tenemos que ser en nuestra vida profesional camaleones creo que es cierto nosotros apoyamos un poco eso y no solamente porque te tienes que adaptar el entorno sino que también apoyamos un cambio en la forma de trabajar desde connecting visions ahora mismo os damos un par de datos para que veáis un poco cómo se está moviendo el mercado en ese sentido y es que ahora en eeuu hay un nuevo movimiento que es la gig economy entiendo que sabéis que es como se trabaja por proyectos en lugar de la forma tradicional ellos como siempre son pioneros en el desarrollo de nuevos modelos vamos a decir sociales de trabajo etcétera y ahora mismo casi un 20% del pib en eeuu está generado por la economía freelance por gente que trabaja ya por proyectos en lugar de trabajar de la forma tradicional como contratados por cuenta ajena en europa es verdad que vamos un poquito más despacio pero sí que hay una buena ya dicen que están dispuestos a contratar a gente en formato freelance en formato independiente para que puedan aportar al desarrollo de los proyectos de la compañía sin necesidad de que sea la compañía quien sea la dueña de ese talento entonces no solamente nos tenemos que adaptar a poder desarrollar las skills que necesitamos ahora a nivel digital con toda la innovación sino yo creo que también tenemos que estar preparados y la sociedad para empezar a trabajar de una forma un poquito diferente y eso es lo que vamos a proponer hoy y eso es lo que hemos intentado desde connecting visions reinventando a la consultoría pero bueno antes vamos nos gustaría conocerlos un poquito no habría preparado una encuesta en mente meter que nos encanta y creo que al final como somos tantos es imposible conoceros a todos pero sí que si podéis contestar a esta encuesta mente meter tenéis que entrar o bien a través de este código qr con el móvil o entre sube dobles menti puntocom con el código que ponemos hay 71 03 12 65 y ahí tenemos un par de preguntas que nos gustaría contestar es para para bueno pues para ver un poco quién es nuestra audiencia hoy no es uno primero es por conoceros hasta ahora en qué áreas habéis desarrollado vuestra experiencia profesional me estáis silenciando ahora 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 ya sí yo creo sí fenomenal muy bien ah estupendo procesos y operaciones súper de moda data y tecnología también hay muchos hay un poco de todo sí sí auguro aquí futuro prometedor yo qué bien bueno 34 ya estupendo financiero que no pueda entrar si se pasa si entráis por el ordenador sería www.menti.com y usar este código 71 03 12 65 que os lo va a pedir servicios generales servicios generales jurídicos data y tecnología estupendo personas digitalizar procesos y operaciones que va creciendo fenomenal el código que puedes poner el código 71 71 03 12 65 el qr voy perfecto aquí tenéis el qr no permite escoger varias opciones pues bueno no permite la que sea o la última o en la que en la que tengáis más experiencia venga voy a cotillar otra vez luego vuelvo al código qr muy bien 54 votos ya 55 estupendo es una evidencia estupenda porque está en todos los ámbitos de experiencia crecer y fidelizar procesos y operaciones personas digitalizar financiero procesos y operaciones estupendo está súper de moda en nuestros proyectos también hay gente que quiere revisar sus procesos para hacerlos más eficientes la financiera cuántos hemos votado ya 62 no sé si estáis ya todos bueno tenemos una audiencia muy variada como podéis seguir votando volvemos para que nos ha dado muy tarde y tenemos que echar menos ventas pues está en crecer y ser ventas por favor que es más importante para crecer que las ventas imprescindible a ver pero ahora tenemos otra pregunta otra curiosidad tenemos aquí que es importante aparte de lo que habéis hecho hasta ahora que os apetece hacer queréis seguir trabajando en lo que habéis hecho hasta ahora queréis reinventaros cambiar de sector o dedicaros a la familia y los amigos que el código qr es el mismo simplemente que ahora podéis votar en la siguiente la voy a pasar a la siguiente página aquí fenomenal seguir trabajando en lo vuestro reinventaros estupendo cambiar de sector dedicarse a la familia y los amigos eso también con esto que os vamos a cantar también se puede que es lo bueno que se puede compaginar se puede compaginar todo pero bueno reinventaros fenomenal hay aquí un split entre seguir en lo vuestro y reinventarse para los que se quieren reinventar aquí tenemos una opción yo creo estupenda pero bueno lo que me encanta es que todos queréis seguir aportando y oye la familia los amigos por supuesto siempre están ahí y siempre tenemos que dedicarle una parte de nuestro tiempo pero me encanta ver que todos queréis reinventaros o seguir trabajando aunque sea lo vuestro tengo que decir que esta audiencia es una de las mejores que hemos tenido hasta ahora porque hay 74 que ya están votando con lo cual yo he explicado antes que es ser selenial o sea super sinios digitalizados los sabios tengo que decir que fenomenal y que empezamos vamos con una audiencia super activa así que enhorabuena porque no hemos encontrado audiencia tan proactiva cuando llegamos a Ventimiter yo sí que veo a Luria hacia ya las dos nos vemos alguien decía que no nos veis no nos veis igual es que a veces bueno yo creo que ya con estos podéis seguir votando fenomenal reinventarse o seguir trabajando con lo cual estupendo porque la mayoría quiere seguir aportando que es lo que decía Alicia al principio así que volvemos a lo que os queremos contar hoy conociéndonos un poquito mejor que es importante vamos a ver queremos contaros que es Connecting Visions os voy a dar unas pinceladas como os comentaba una de las cosas que que queremos hacer o cual es nuestro objetivo dentro de Connecting Visions es reinventar la consultoría o hacer la consultoría de una forma diferente que a la vez también afecta un poco a desarrollar nuevas formas de trabajo ¿no? y aportar ese granito de arena a la sociedad que os comentaba antes ¿por qué reinventamos la consultoría? los dos fundadores que ellos sí que son consultores de vocación pues veían que dentro que hoy en día con toda el expertise que hay en el mercado con toda la innovación es imposible tener todo el talento que se necesita para desarrollar los proyectos y para ayudar a las compañías es imposible tenerlo dentro de un mismo paraguas en una sola consultora bien sea me da igual que sea McKinsey que sea igual cualquiera ¿no? es imposible tener la capacidad de tener todo el talento que se necesita para desarrollar los proyectos de cualquier compañía entonces una de las cosas que vieron se nos ocurrió es oye no hace falta tener el talento dentro cuando hay hoy en el mercado muchísimo expertise y gente con mucho talento que puede trabajar de forma independiente por lo tanto Connecting Vision somos una consultora porque hacemos lo de toda la vida que es resolver los retos de los clientes pero sin consultores lo que tenemos es un ecosistema de talento freelance y también de soluciones bien de tecnología bien de servicios compañías que tienen algunas soluciones innovadoras y diferentes y con eso es con lo que montamos los equipos para hacer los proyectos que nos encargan los clientes por lo tanto en lugar de ser los dueños de ese talento lo que hacemos es que podemos disponer de cualquier tipo de experiencia de cualquier tipo de talento y el mejor adaptado al proyecto de cada cliente esa es una de las primeras cosas que hacemos distinta y luego la segunda cosa que hacemos distinta es que como no tenemos nada porque lo que tenemos es un talento pero no tenemos nada en propiedad pues podemos ofrecer cualquier cosa a los clientes y por tanto no tenemos que colocarles ningún producto ni colocarles ningún recurso que tenemos aquí a lo mejor sin usar entonces nuestro aprocho al cliente es totalmente distinto porque lo que hacemos es en lugar de ir y colocarle algo o venir a ir a venderle algo lo que hacemos es ir a escuchar al cliente entender muy bien qué es lo que necesita y a partir de ahí le buscamos la mejor solución hacemos una investigación en ese ecosistema de cuáles son las dos o tres opciones que mejor se adaptan a su necesidad pues o bien por precio o bien por experiencia o bien por tipo de solución le presentamos esas dos o tres opciones y el cliente siempre es el que decide qué solución es la que mejor le encaja y además de eso también hay una cosa que para mí es diferencial y es que nos hacemos responsables de la solución eso quiere decir que si en la solución por lo que sea no encaja hay cualquier problema nosotros Connecting Visions nos encargamos de cambiarlo para que el cliente consiga el objetivo y consiga resolver el reto que tenía entre manos eso es no solamente eso sino que también hacemos el project management y hacemos un seguimiento del proyecto para asegurarnos que llega a buen fin y luego además de eso si pasas por fanuria lo que ya os he contado un poco qué ofrecemos y cómo lo hacemos y lo que sí que quería contaros aquí también es nuestro propósito por qué hacemos esto entonces queremos conectar dos grupos en la sociedad por un lado queremos dar acceso a las pymes a la consultoría a gente que le ayude a expertos que les ayuden a desarrollar su negocio que creemos que hoy en día es tan importante en la sociedad española en todas pero en España sabéis que tenemos un tejido de pymes muy importante y que ahora mismo no pueden acceder a esos expertos porque al final las consultoras tradicionales pues por precio no podrían y en cualquier caso esas consultoras tampoco dedican tiempo para estas compañías más pequeñas entonces por un lado queremos ayudar a las pymes con gente experta y por otro lado como os comentábamos hay mucho talento en el mercado como vosotros que no podemos desperdiciar y que mejor que conectar ese talento super experto que tiene ya muchos años y mucho conocimiento con las pymes que necesitan a gente que les ayude ahora a desarrollar sus negocios entonces es una de las cosas que uniendo esas dos o conectando esos dos pues creemos que además de ayudar a las compañías ayudamos a todo este talento senior y es un win-win en cualquier caso ahora pues nada simplemente unos datos para que veáis que ya Connecting Visions llevamos tres años os comento también que en diciembre Banco Santander invirtió y forma ahora parte de son socios de Connecting Visions y desde entonces la verdad es que estamos creciendo mucho más rápido pero es cierto que llevamos ya tres años de andadura y teníamos ya un ecosistema pues de creo que esta página está un poco desactualizada porque va creciendo cada día pero tenemos ya un ecosistema de más de 800 soluciones tanto freelance como de compañías y seguimos creciendo porque realmente pues hay mucho proyecto y mucho experto que le gusta trabajar en este formato y luego ¿en qué trabajamos en concreto? como os he comentado como no tenemos nada pues podemos ofrecer todo pero sí que lo que queremos es centrarnos en ayudar a las compañías a desarrollar su negocio entonces tenemos soluciones para todas las áreas de negocio y para cualquier reto y un poco lo hemos estructurado en cinco áreas más pensando en el objetivo de las compañías tenemos un área que son proyectos alrededor de crecer y fidelizar a los clientes que son proyectos pues del estilo de innovación en productos y servicios todos los canales digitales tanto e-commerce como marketing digital experiencia de cliente y cualquier marca branding cualquier proyecto o reto que les ayude a crecer o a mantener a sus clientes otro área importante de proyectos que hemos estructurado y que además estamos teniendo como he comentado antes Nuria mucha demanda es en toda la parte de eficienciar los procesos reducir los costes y mejorarlos normalmente siempre es a través de automatización pero también hay muchos que son de reestructuración reorganización hacer las cosas de una forma un poquito diferente y ahí en ese área además incluimos también todos los proyectos los retos que tienen que ver con sistemas arquitectura de información aplicaciones y luego todo el tema de data que ya sabéis también que hoy en día es una de las cosas que las compañías tienen que desarrollar para aprovechar y rentabilizar al máximo la información que tienen de sus clientes y de sus operaciones luego hay otras dos áreas que son el área de personas que ahí pues estamos haciendo proyectos para que las compañías consigan atraer al mejor talento y retenerlo cuando en el formato tradicional cuando lo necesitan y estamos hablando desde cambios culturales a experiencia de empleado también formación bueno un poco cualquier necesidad en el área de recursos humanos y luego en el área de finanzas pues ahí tenemos también retos para ayudar a las compañías a retabilizar su estrategia financiera y pasa desde conseguir financiación alternativa a ayudarles a hacer seguimiento de sus operaciones toda la parte de business intelligence ERPs y cualquier mejora en el área de finanzas y luego digitalizar nosotros lo ponemos ahí porque es cierto que hoy en día en el mercado ya la gente tiene como objetivo muchas veces digitalizar pero realmente digitalizar hoy en día está incluido en cualquiera de los retos de las áreas que hemos comentado porque ya es muy difícil hoy hacer alguna mejora en una compañía sin tener en cuenta alguna de las características o algún criterio digital y bueno ya para terminar de prestadas Connecting Visions como os he comentado llevamos un poquito tiempo aquí os hemos puesto pues cuáles son nuestros resultados en 24 meses que hemos hecho 63 retos de 33 clientes aquí lo que me gusta es destacar que como veis los clientes repiten tenemos 63 clientes pero les hemos ayudado ya con 63 retos y eso es yo creo por dos razones una porque como podemos ayudarles a todo pues saben que pueden contar con nosotros para cualquier área otra porque es muy cómodo cuando tienes una necesidad poder llamar a alguien y que te busque la mejor solución y que te ayude a conseguir ese objetivo ese reto bueno y luego aparte porque como cualificamos muy bien las soluciones pues yo creo que están todos encantados y ya a buen puerto cualquier proyecto porque es importante nos lo he dicho que nosotros también somos una consultora de ejecución no somos consultora powerpoint como digo yo y luego pues veis aquí que tenemos todo tipo de clientes aunque os he comentado que vamos enfocados bastante a pequeñas y medianas empresas pero bueno obviamente nos encanta trabajar también con las grandes veis ahí Banco Santander Ferrovial Asís bueno trabajamos con todos como veis pero sí que es cierto que nos encanta especialmente ayudar a las compañías pequeñitas a las pymens y bueno queremos también proyectaros ahora el vídeo de nuestra compañía en el que además de nosotros pues son los clientes también los que os van a contar la experiencia que han tenido con Ponenting Visions siempre he pensado que las cosas pueden hacerse de manera diferente otra forma de consultoría es posible no se escucha bien Núria pues con internet de consultoría que con conocimiento del mercado de tratar de tratar de hacer las mejores profesiones de la sucesiones colaboradoras y eso digamos una oye regular Nuria Pues es que yo creo que es por la cantidad de gente quizá que haya en el Zoom Puede ser si no cuando les compartamos toda la presentación podrán verlo tranquilamente, no os preocupéis Vale, vale Bueno, pues una pena pero Bueno, de todas formas como os vamos a mandar la presentación y la podéis ver también en nuestra web www.connectingvisionsgroup.com O sea que nos encantaría también que lo pudierais ver porque nosotros lo contamos muy bien pero lo que más nos gusta es que nuestros clientes hablen de nosotros y nuestros clientes y los miembros del ecosistema que son los segundos clientes que tenemos Bueno, muchas gracias, dejo la palabra a Nuria que os cuente un poco la propuesta de reinvención que os traemos hoy Sí, porque yo creo que una de las partes importantes de lo que nosotros en realidad sí que creo que no solamente predicamos sino que es un ejemplo es que muchos de nosotros es verdad que nuestros fundadores ¿no? Sobre todo Sofía son consultores de vocación pero pero hay muchos que no no lo somos y que hemos aprendido a través de la ayuda ¿no? Que también nos ha dado o nos da Connecting Visions porque yo personalmente tampoco vengo vengo del mundo de la consultoría pero es que ser Connecting Advisor es algo es nuestra yo creo que es nuestra pieza fundamental es como la principal pieza de nuestra maquinaria a mí me gusta decirlo porque como lo gestiono pues me me parece que es muy muy importante la más importante Tiene razón Tiene razón No, es verdad no lo gestiono yo sola que ya me gustaría sino que me ayudan todos un montón creo que es la la parte más importante es precisamente contar con la experiencia de tanta gente que colabora y que viene ¿no? de otros mundos que no son solo la consultoría y eso es lo que nos hace realmente diferentes como socialista porque el Connecting Advisor en realidad es como el equivalente al socio consultor pero en formato emprendedor es alguien que ya con la marca de Connecting Visions lo que hace es ir a ver a los clientes entender muy bien cuáles son sus necesidades y buscar rodeándose del mejor experto los expertos que le hagan falta y que para eso pues les ponemos la ayuda también en Connecting Visions busca las mejores soluciones al final es alguien que no entiende la necesidad del cliente intenta buscar el mejor equipo a través de nuestro ecosistema y después acompaña durante todo el proceso o bien como el de la persona que gestiona la cuenta que se encarga de la comunicación de entender que va todo bien o bien como director de proyecto cuando es un experto en la materia hasta que el proyecto finaliza en realidad os contaré luego cuáles son los tips fundamentales que vamos también enseñando al principio a los Connecting Advisors que no vienen del mundo de la consultoría pero lo que es buenísimo es que yo creo que a diferencia de muchos otros sitios y si alguno de vosotros el que me preguntaba antes lo de ventas sabrá lo fundamental es que aquí creo la diferencia es que nosotros no enchufamos nada fabricado sino que fabricamos lo que se necesita y esto es una creo diferencia fundamental y además no ponemos objetivos comerciales al final lo que Connecting Visions da es como una maquinaria cuando tú quieres ser emprendedor no te quieres sentir solo en plan cowboy cowgirl fenomenal con tu boli y tu papel a lo mejor ya no te apetece trabajar como antes en una empresa con un jefe instrucciones tal sino que quieres organizarte tu propio tiempo pero no te quieres sentir solo pues lo que hace Connecting Visions es ponerte detrás la maquinaria además de los expertos que te ayudan a conseguir tu ambición en vez de estar solo pues lo haces ayudándote de alguien que ya ha probado hacerlo el modelo que nosotros tenemos para los Connecting Advisors es un modelo que está basado que también nos gusta y muy distinto de otros sitios en la meritocracia es decir es un modelo progresivo tanto en comisiones como en beneficios y dependiendo de la cantidad de tiempo que tú le quieres dedicar o de la cantidad de proyectos que quieres desarrollar pues al final alcanzas una serie de condiciones todos ellos comparten la misma tienen la misma el nivel de comisiones pero tienen beneficios distintos y empiezas siendo Connecting Advisor pero dependiendo de hasta donde quieres llegar tú por tu propia ambición personal pues puedes llegar a Senior o ya a Executive y lo bueno como ya decía es que sobre todo para bueno esto no solo para los comerciales esto en general es que no ponemos objetivos simplemente lo que hacemos tampoco te hacemos ir a contar un rollo a nadie sino que normalmente lo que hacemos es ir a escuchar y a entender bien lo que los clientes necesitan y a partir de ahí fabricar la solución y esto es lo que lo hace muy diferente al final depende un poco de cada uno de nosotros hasta donde hasta donde queremos queremos llegar en Connecting Visions lo que sí que hemos creo estamos intentando cambiar de manera muy diferente es que en vez de llegar y tirarte a la piscina aquí tenemos un onboarding en el que hemos entendido un poco cuáles son las necesidades de cambios en el trabajo versus lo que estábamos haciendo antes dentro de una organización respecto a lo que vamos a tener que hacer ahora así que lo que proporcionamos es un onboarding durante las primeras doce semanas con seis rutas de aprendizaje distintas en las que un poco hasta aprenden las distintas cosas que quizá durante nuestra experiencia profesional no hemos desarrollado porque no nos hemos dedicado a aprender de otras cosas mientras estábamos dentro sino que aprendíamos de lo nuestro para aplicarlo en el día a día cosa que nos parece que habría que empezar a cambiar entonces durante estas seis rutas de aprendizaje para entender bien que es Connecting Vision nuestros procesos de trabajo también se aprende pues por ejemplo para la gente que no tiene un background comercial no tiene un pasado comercial qué es lo que ocurre y cuáles son los procesos y digamos las cosas que hay que hacer desde que se genera un contacto hasta que se cierra una venta también un poco cuáles son las preguntas para entender bien las necesidades de los clientes porque aunque nosotros no vamos a enchufar nada esto es como ir al médico una cosa es que yo me sepa los síntomas y otra cosa es que sepa qué me pasa y a veces es difícil verbalizar qué es lo que me ocurre si no lo sé identificar y otras veces lo que me ocurre es que yo me autodiagnóstico y digo yo lo que necesito es un CRM y en realidad lo que a lo mejor necesito es alguien que me ordene los datos porque para empezar ni siquiera los tengo en un sitio donde los pueda encontrar entonces un poco también ayudamos a entender qué tipo de preguntas son las que hay que hacer las preguntas poderosas como las llamamos nosotros para entender cuáles son las necesidades de los clientes un poco cómo se gestiona un proyecto es decir los que no venimos del mundo de la consultoría a lo mejor hemos gestionado proyectos pero no lo hacemos desde el punto de vista del project manager entonces estar acompañado y sobre todo entender bien cuáles son las fases del proyecto también es necesario y luego manejar herramientas que quizá en nuestro pasado profesional quizá no lo hemos hecho pero que sí que son necesarias para gestionar los embudos de venta al final sí que creo que es que son aproximadamente son 12 semanas en las que se aprende de muchas cosas de los ámbitos en los que tú no eres un experto porque al final te damos una capa de cada uno de los otros ámbitos que os ha explicado Alicia yo puedo ser muy experto en el marketing pero a lo mejor no sé nada de reestructuración financiera pero atendiendo durante estas 12 semanas y después en una formación que es continua a qué hay dentro de una reestructuración financiera o cómo se hace el factoring sin recurso público es decir los distintos offerings que nosotros tenemos al final te dan una capa que te acaba haciendo poder mantener esta conversación de como casi experta dos minutos lo mismo yo no soy la más experta y te lo voy a solucionar pero sí que entiendo tu problema y soy capaz de traerte al mejor equipo que te lo solucione así que durante 12 semanas sí que ayudamos un poco a reinventarte a cambiar y a entender de muchas otras áreas respecto a las que ha sido tu pasado profesional y os vamos a contar un poco cuáles son las cosas que nosotros vemos los tips de las cosas que quizá deberíamos cambiar un poco si pudiéramos que siempre estamos a tiempo respecto a lo que hemos estado haciendo y lo que hemos visto nosotros en el mercado por un lado nos vamos a contar utilizando metáforas con los animales en general ya hemos empezado por el camaleón pues seguimos en materia y es que a veces ocurre que como la mariposa nosotros venimos de ciertas organizaciones de hacer ciertas cosas pero a veces como la mariposa hay que transformarse hay que dejar de ser oruga para poder ser mariposa hay que renunciar a veces a grado a salario para cambiar de sector si lo que queremos es un cambio que lo he visto antes muchas veces hay que entender que el cambio de sector por desgracia en este país a veces cuesta eso o como el signo que nunca deja de aprender es decir el 80% en vez de estar 100% o 140% dedicados a nuestro trabajo lo que deberíamos estar haciendo es el 80% dedicado a donde estamos hoy y el 20% dedicado a adquirir nuevas habilidades porque como decían bueno por lo menos hay varios libros sobre esto las habilidades que nos trajeron hasta aquí no serán las habilidades que nos lleven hasta allá así que deberíamos empezar a hacer esto por otro lado un poco es importante crear nuestra marca como el pavo real es cierto que no empezamos a actualizar nuestro LinkedIn ni a ser más activos en general hasta que lo necesitamos y deberíamos empezar antes de necesitarlo porque para cuando entonces nos haga falta ya tendremos el LinkedIn actualizado ya se nos conocerá y tendremos una cierta marca personal además de ser capaces de mantener nuestra red de contactos red de contactos que son las que veis a la derecha nuestras redes de cooperación al final las redes de cooperación son las que nos van a sostener en cada uno de los cambios que suelen ser difíciles y hay que empezar a crearlas antes de necesitarlas hay siempre que buscar a quien nos pueda ayudar y sobre todo no dejar de ayudar a quien lo necesite muchas veces a veces estos son los trabajos no remunerados que realmente rinden intereses a futuro pero nunca lo vamos a saber así que es importante siempre mantener estas redes es el castor el castor él entiende muy bien todo lo que le está pasando en su presa alrededor pero en realidad de lo que es realmente muy profesional es de construcción entonces cuando estemos dentro de los negocios y en nuestras nuevas áreas tenemos que procurar entender un poco tener esta capa de entender el negocio de manera transversal pero ser un experto en un área en concreto porque lo que nosotros vemos es que al final para recolocarte en algo es bueno el poder mantener conversaciones como decimos para ser consultor en todos los niveles y ámbitos de la empresa no necesariamente tienes que ser el experto pero sí entender en cierto sentido de qué se puede tratar el problema y luego ser experto en tu área este área en el que te sientes cómodo para hablar y para solucionar los problemas igual y está relacionado con la foto de la derecha es bueno entender para qué sirve en cada herramienta no es necesario ser un profesional en blockchain pero no nos puede sorprender en qué es esto o sobre todo amueblar la cabeza desde el punto de vista digital que ya he visto que este grupo de hecho está bastante bien en este tema porque al final esta especie de mobiliario digital que te pones te ayuda sobre todo en este mundo de ahora porque nos guste o no hay una gran transformación digital hay gente que se lo toma con urgencia y gente que se lo toma con menos urgencia pero va a ser muy importante y después del COVID todavía más así que aunque no seamos expertos de las áreas sí que tenemos que saber para qué funciona y qué sirve cada una de ellas ser flexibles y adaptarnos esto es fundamental porque vamos a tener que pasar después de salir de las organizaciones y ya lo sabéis por situaciones muy distintas y personas muy diversas yo trabajaba en una bueno yo Alicia Tor trabajamos en una multinacional muy grande yo gestionaba 24 mercados 1.2 billones de dólares de cifra de negocio era aquello pues 6.000 referencias al año y me fui a una startup muy pequeñita en la que se dedicaban a digitalización de pymes y mis principales clientes estaban todos pues prácticamente por ayuntamientos muy pequeños en España así que fue un cambio muy grande y aquello pues es importante saber adaptarse flexibilizar entender tu nueva situación y adaptarse a las situaciones y por último ser innovador e intentar ver las cosas de otra forma me encanta esta foto del unicornio porque muchas veces lo que ocurre es que cuando tenemos un pasado que seguramente para muchos de vosotros también es muy sólido y con gran experiencia nos impide ver como los niños nos impide ver las cosas de otra manera y hacer cosas creativas soluciones de otra forma así que lo bueno de toda esta experiencia que tenemos es ver cómo se puede aplicar a otro sector y lo que vamos adquiriendo de las nuevas habilidades es qué habríamos hecho de otra manera si volviéramos a lo que estábamos antes siempre ser creativo y tratarnos de adaptar sentiros libres abrir la mente no cerrarse a nuevas oportunidades ni a cosas porque sean muy distintas de lo que hemos hecho porque nunca se sabe dónde estará la siguiente oportunidad aquí estamos siendo consultores o intentándolo por lo menos muchos de los que no lo éramos pero por ejemplo a mí me encanta ver a Alicia porque Alicia que ella dice que no es consultora tenéis que la vender o Aitor pues igual son verdaderos es impresionante escucharles hablar porque al final lo que hacen es entender muy bien las necesidades y estructurar fenomenal las soluciones y por último pues como los sensores que tienen los de Fines o los Beluga hay que ver el mundo a través de los datos los datos relevantes hay que estar al día hay que entender bien hay que tener una capacidad analítica para extraer de mucha información porque si no te quedas como paralizado por esa cantidad de información pero hay que saber extraer lo más importante para aplicarlo y yo creo que esa es la parte más importante en cuanto a cuáles son las habilidades y las tips que nosotros enseñamos a las personas que entran en nuestro programa a través de estos periodos de formación y luego de forma continua porque creemos que son muy importantes en el nuevo mercado de trabajo y por último os quería decir que ahora mismo que tenemos 24 tenemos alrededor de casi 40 connecting advisors entre los que están en el programa ahora de onboarding y los que ya tenemos graduados que se nos ha graduado una generación el viernes pasado y quería contaros que nosotros también les ayudamos entonces han generado un 13% de nuestras ventas que es este número que tenéis aquí pero si veis dentro de nuestras cifras de negocio ellos están gestionando o gestionan ahora mismo entre los proyectos o sea los retos que han traído hasta ahora y los que tienen pendientes de cerrar el 19% de nuestras ventas sin embargo con la cantidad de leads que nosotros les pasamos es decir de nombres o contactos potenciales de gente que llega a través de nuestra web o de social selling gestionan prácticamente un millón de euros es decir el doble de lo que ellos traen como negocio y esto ocurre porque lo que nosotros intentamos hacer también es que durante este proceso de aprendizaje y cuando ya se van convirtiendo con más experiencia es pasarles cuentas o contactos para que ellos las puedan desarrollar al final no solamente es aprender en el principio la gestión del proceso comercial sino después cómo es el desarrollo de las cuentas así que esta es una ayuda que nosotros también damos a nuestros Connection Advisors pero creo que más que escucharme a mí que ya me habéis escuchado bastante lo bueno sería escuchar a Alicia y a Aitor que a mí me encanta la verdad que es una es un gusto un orgullo poder trabajar con ellos que son nuestros Connection Advisors Alicia como la primera y yo creo que Aitor es uno de nuestros como me gusta decir a mí uno de nuestros buen ardos que es una palabra es una palabra así cariñosa para decir que son muy buenos y la verdad que es una suerte poder trabajar con ellos así que yo ya os dejo de contar nada porque creo que lo mejor es escucharles escucharles a ellos muchas gracias María bueno pues como comentaba Nuria que mejor forma de entender que es lo que os estamos ofreciendo que os lo cuente alguien que en primera persona ya lo está viviendo Aitor muchas gracias por estar aquí con nosotras Aitor es uno yo creo que es el número uno de nuestros Connection Advisors y que sepáis que se graduó hace solo cuatro meses y aún así pues hoy es el que tiene el récord de negocio dentro de la red de Connection Advisors Aitor ahora os lo cuenta un poquito mejor pero él pues estuvo toda la vida trabajado en banca en el área de riesgos en el área comercial y ahora ya después de de todo este super negocio pues ya en la escala que os ha contado Nuria pues es nuestro primer Senior Advisor Aitor muchas gracias si quieres presentarte tú así en cuatro líneas voy a hacer algunas preguntas para que entiendan un poquito mejor qué es lo que hace un Connection Advisor Buenos días a todos muy rápido como comentabais yo he estado 34 años trabajando en banca en distintos departamentos primero del área comercial y fundamentalmente en el área de riesgos terminé mi actividad profesional en banca el año pasado en marzo del 20 la terminé porque me prejubilé y terminé como director de riesgos de empresas en País Vasco de ambición de riesgos y bueno en Connecting Visions pues realmente empecé como comentaba Alicia hace seis meses siete y esa graduación pues ocurrió el día ya no me acuerdo qué día de marzo pero a finales no me acuerdo exactamente qué día y bueno yo he cambiado de actividad como como os comento pues radicalmente porque pues yo de consultoría sabía un poquito hace siete meses por eso qué es lo que más te llamó la atención de Connecting Visions y por qué decidiste que este era el sitio en el que podías encontrar tu hueco y te apetecía que viste en Connecting Visions bueno como comentaba yo toda la vida he trabajado en banca pues mi experiencia y mi aportación posible dentro de Connecting Visions pues está relacionada con el tema financiero en la parte que Connecting Visions tiene de falta de valor pero lo que más me interesó dos vertientes primero la la de relación con todas las empresas que he ido conociendo a lo largo de mi vida profesional y de conocimiento de empresas porque me gusta y por otro lado pues la posibilidad también de aprender de aprender mucho sobre toda la actividad o transformación digital o bueno o llamémoslo conocimiento sobre todos los procesos que las compañías necesitan habitualmente y los tiempos que corren más y con esa orientación digital que podemos ofrecer desde Connecting Visions por su particularidad y por su forma de hacer consultoría y cuando te incorporaste en Connecting Visions y como tú dices pues no eras consultor siempre en el banco en área de riesgos en la red que es lo que te daba como más vértigo que te tiraba un poco para atrás y decías venga me voy a tirar a la piscina aunque de esto no sé nada bueno hombre lógicamente en mi experiencia pues de la parte financiera puedo tener una conversación con cualquier tipo de compañía ¿no? he visto también al principio pues que había mucha gente que estaba que provenía de ese campo entre los que están presentes hoy ¿no? pero lo que me daba mucho vértigo bueno y me sigue dando porque todos los días voy aprendiendo cosas nuevas es pues todo lo demás donde yo no tengo ninguna formación en los demás campos que pueden surgir en las compañías y cuando bueno pues uno va a visitar a una empresa y le está ofreciendo la oferta de valor de Connecting Visions pero básicamente lo que quieres es escuchar en qué está metida la empresa qué necesita qué reto tiene en cualquier ámbito de esa compañía pues el vértigo se me produce o el temor en entender o ser capaz de entender el problema el reto la necesidad que la empresa pueda tener y me esté transmitiendo ¿no? eso me daba mucha mucho vértigo lo que pasa que bueno lo cierto es que con ese programa de formación que comentaba antes Nuria de Connecting Visions pues uno va aprendiendo y va conociendo no soy experto en nada de esas en ninguna de esas ámbitos pero sí que vas conociendo los temas y globalmente pues entendiendo cuáles pueden ser esas necesidades ¿no? entonces mi primera angustia pues era la de ser capaz de tener una conversación inteligente con la empresa con la que a la que le estás ofreciendo esta oferta de valor y luego en cualquier caso eso es importante lo que dice Aitor y como decía Nuria pues yo también empecé siendo Connecting Advisor aunque ahora ya me incorporo a la compañía y soy socia pero es verdad que yo tampoco había sido nunca consultora yo siempre he sido como yo llamo gestora ¿no? y he vivido las negocios en primera persona en el área de desarrollo de negocios digitales y marketing y entonces bueno sí que es verdad que aprendemos a tener esa visión un poquito más global pero en cualquier caso al tener un ecosistema tan diverso también nos permite poder tirar de algún experto que nos acompaña a esas reuniones una vez ya hemos identificado un poco el área donde tiene el cliente el reto pues podemos darnos la vuelta y decir oye darme un experto que me acompañe a hablar con no sé quién sobre no sé imaginaros temas de data por ejemplo o tema de arquitectura de sistemas entonces alguien te acompaña y vas ya con un soporte que como decía antes pues sabe escuchar muy bien al cliente hacerle las preguntas exactas del tema concreto con lo cual yo creo que ahí ¿no Aitor? Aitor de hecho ha hecho un buenísimo en operaciones con un super experto porque Aitor es verdad que está en un área bastante industrial ahí en el País Vasco y hay muchos retos en rediseño de operaciones o de procesos entonces creo que han hecho un tándem con un experto de operaciones que están recorriendo ahí el País Vasco y están teniendo un éxito espectacular la verdad ¿qué feedback te dan los clientes cuando le cuentas nuestra propuesta de Connecting Visions? ¿cuando vas y empiezas a contarles lo que hacemos a escucharles? En general las compañías lo acogen con mucho interés porque bueno además supongo que o imagino que muchos de los que estáis por ahí pues aunque no habéis sido consultores y que habéis conocido en vuestra compañía donde habéis estado trabajando pues alguna actividad de consultoras las que sean y ver un poco cómo funciona en mi caso pues en el banca también pues consultores sobre todo de las Big Four que son las que habitualmente vemos con más asiduidad o veíamos y vemos un poco cómo funcionaban aquí la diferencia básicamente y lo que yo creo que aprecian como novedoso las compañías es lo que se comentaba al principio primero que lo que vamos es a escuchar cuál es su problema su necesidad su reto en qué está metido y dónde puede necesitar ayuda la segunda es que como como no hay un equipo que dar de comer y al que tienes que trabajar obligatoriamente con tu gente sino que hay un ecosistema en el que puedes buscar el mejor talento para solucionar determinado problema o determinado reto eres capaz de encontrar a expertos que van a poder ofrecer una buena solución que darle a la compañía y a unos precios además pues de muy atractivos en comparación con lo que puede ser una consultora tradicional y sobre todo que otra cosa que por lo menos yo noto que apreciar mucho la gente es que puedes combinar talentos porque y me ha ocurrido que hay compañías en las que tienen una necesidad X yo la verdad es que del área financiera tengo muy poquita cosa los los temas que he conseguido hasta ahora están más relacionados con operaciones y procesos y como decía yo de esto pues hace 6-7 meses sabía poco la verdad es que la posibilidad de combinar talentos es decir para una solución donde haya que encontrar 2-3 expertos sobre una materia concreta y que podemos encontrarlos y aportar esa solución con combinación de talento experto para un problema que necesita como digo pues varias varias personas que sean capaces de acometerlo pues no es fácil desde mi punto de vista y a la gente que se lo cuento no es fácil encontrarlo en una consultora tradicional la posibilidad de pues bien combinando freelance si empezar de servicio o varios freelance o varias empresas de servicio para solucionar una cuestión pues yo creo que es un valor muy potente en Connecting Vision y eso se aprecia mucho y también es cierto que en el año 21 que estamos pues no sé si el 100 pero cercano al 100% de las compañías están haciendo cosas están haciendo algo para ser más eficientes para crecer para mejorar o para en definitiva crecer en la compañía yo creo además que que había alguna pregunta por ahí vamos un comentario que parecía como difícil que una compañía pequeña contratara consultoría que en realidad es que no están contratando consultoría están contratando manos capacidades experiencia de hecho por ejemplo una de las cosas que ahora nos está funcionando un montón es muchas compañías pequeñitas pues no tienen grandes equipos y entonces pues no saben desarrollar el área de marketing digital por ejemplo o tienen un poco o necesitan alguien un poco mejor con más experiencia en el área financiera o en el área de operaciones entonces nosotros lo que lo que hacemos es pues le montamos un mini equipo o solamente un freelance da igual part time para que le ayude pues a desarrollar su plan de negocio o para que le ayude a montar su plan su plan de marketing o lo que sea entonces es cierto que bueno con ese tipo de mini proyectos que además los hace gente con mucha experiencia que los ha hecho antes en otras compañías grandes pues sí que sí que pueden acceder a tener ese experto trabajando para ellos porque al final pues es como obviamente ellos no podrían pagar seguramente vuestros sueldos pero sí que pueden acceder a un día a la semana de vuestro talento pues no sé para ayudarles a ordenar su área financiera para ayudarles a revisar sus operaciones o lo que sea entonces no es como consultoría tradicional yo creo que eso lo valoran también mucho ¿verdad Héctor? Sí yo creo que realmente si tú también has visto la pregunta o la cuestión que ha surgido en el chat yo creo que es más fácil vender este tipo de consultoría a una empresa pequeña o una pyme que a una gran empresa precisamente porque probablemente en las pequeñas empresas sea más difícil encontrar ese talento experto de una manera rápida y rápida y adecuada de acertar con quien te va a solucionar el problema que en una empresa grande que bueno también tendrá sus dificultades pero en la pyme yo por lo menos aquí también toco empresas de tamaño fuerte que son grandes empresas pero fundamentalmente donde veo más recorrido es precisamente en las pymes porque además bueno tampoco los proyectos que se pueden ir generando tampoco son de millones de euros evidentemente una pyme puede abarcar lo que puede y bueno pues puedes estar armando de un ticket medio pues no sé de 30 40.000 euros que ya es un dinero y que pueden acometer muchas empresas medianas y que como digo pues es difícil o les cuesta más encontrar ese experto ese talento que les pueda solucionar un reto en mi caso los que he cerrado y tengo alguno en trabajo en este momento pues son pymes ninguna factura más de 40 millones de euros entonces bueno pues digamos que ese es un poco el mundo en el que creo que es más sencillo dentro de lo complicado que es vender cualquier proyecto el encontrar una compañía que necesite nuestro asesoramiento oye pues muchas gracias Aitor yo creo que vamos a dejar luego para la ronda de preguntas que va a estar Aitor con nosotros para que queremos dejar el tiempo para que podáis comentar Nuria creo que nos querías decir algo más también yo la verdad que les quiero dar las gracias a los dos y aprovecho también para aclarar una cosa que es una pregunta muy buena que hay en el chat y es como cuáles son los perfiles de nuestros Connecting Advisor hay dos tipos de perfiles más o menos hay uno que es más comercial es decir un perfil que es más tipo Aitor bueno que ya nos gustaría que todos fueran como Aitor pero que sí tipo Aitor es decir gente que por su pasado tiene un background de llegada más a cliente que tienen contactos en empresas es decir es alguien que es un perfil comercial más que aparte de su expertise en el ámbito financiero que claro después de tantos años ahí habrá pocas cosas que se le resistan pero bueno que hay todos súper expertos en riesgo por su pasado profesional pero hay otro perfil que es el del experto es decir el perfil como el de Alicia es alguien que tiene mucha experiencia en un vertical en concreto y lo que hace es ayudar a los que son más comerciales normalmente a levantar estos retos es decir a entender mejor cuáles son los requerimientos de lo que se necesita como solución y la combinación entre el perfil comercial con llegada empresa y el perfil de experto dentro de un determinado vertical o con un offering propio que es otro palabra que nosotros tenemos y es alguien que entiende cuál es un tipo de reto principal dentro de las empresas y sabe cuál es la mejor de las soluciones dependiendo de qué tipo de empresa sea es capaz de construir un ecosistema alrededor para solucionarlo y sabe qué tipos de casos son los que se dan es decir estos expertos combinados con los comerciales son los dos perfiles que tenemos principalmente dentro de nuestros Connecting Advisors luego dentro de cada uno de estos perfiles hay distintos ámbitos de experiencia entonces aunque hayáis visto que hemos mencionado los ámbitos más grandes después hay 36 distintos subtipos dentro de nuestro CRM es decir a lo mejor hemos mencionado crecer y fidelizar porque en realidad casi todas las empresas tienen como dos tipos de retos una vender más y otra es que le visda sea exacto gastar menos y que le visda sea más grande ganar más entonces al final ahí dentro caben muchísimas cosas caben desde ventas lanzar productos hay mucha gente que lanza producto pero que no sabe montar canal al final dice vale fenomenal yo tengo aquí este ionizador de plasma frío y ahora qué hago con esto entonces hay muchísimas cosas dentro de cada uno de ellos hemos dado así como pinceladas más grandes pero bueno que hay un montón de cosas y que me encanta que haya preguntas voy a ver si ahora luego si os parece empezamos con la tanda de preguntas llevamos respondiendo voy a intentar compartir voy a ver si soy capaz de compartir el vídeo pero bueno no sé si va a funcionar porque es verdad que he visto muchas instrucciones de compartir sonido el sonido lo he compartido o sea en el Teams es verdad que hay que activarlo pero en teoría lo tengo compartido entonces era un vídeo súper chulo que a mí me encanta no sé si no sé si seremos capaces de oírlo porque es la experiencia de otros de nuestros Connecting Advisors que ya se han graduado que han pasado por el programa y que más que escucharme a mí diciendo oye lo que aprendes y que bien está es siempre o que retos suelen tener es muchísimo mejor intentarlo pero bueno si no funciona bueno como se va a compartir la presentación si no siempre todos podrán acceder después exacto si no funciona que sé que me lo me lo va a activar aquí todo el mundo es no 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 Gracias. Me quedo con la metodología, los profesionales, la energía y la capacidad de convertir leads en propuestas operativas de una manera muy eficaz y muy numerosa. Creo que todo aporta, me gusta muchísimo aprender por donde venimos y que siempre está el palo de una marca con tanto poderío. Vale, pues nada, nada, no me dejo, me rindo, me rindo, lo siento, porque antes se vía bien. Si os parece, vamos con la estanda de preguntas y vamos, bueno, pues Elizabeth nos pregunta, nos comparte que a ella le gustaría emprender fundando una empresa de interim management y trabajar por proyectos como indicáis, pero le gustaría encontrar acompañantes para ese camino. No sé, bueno, si para el rey, igual no es una pregunta para todos, sino para aquellos que también estén interesados en emprender en este tipo de cosas. Así que, bueno, que sepáis que ahí Elizabeth está esperando a colaboradores también. Bueno, nosotros encantados de ayudar a Elizabeth, que si no se encuentra allí, aquí tenemos un montón. Había visto otra. Yo me preguntaba por el coste del programa, Nuria, que nos hace mucha ilusión, porque eso quiere decir que le veis mucho valor, y es cierto que lo tiene. La verdad que sí, y es verdad que lo veréis. Bueno, pues es verdad que ahora, al principio, el coste del programa no tiene coste. A pesar de que damos en estas primeras, sobre todo durante este año, que estamos aprendiendo un poco y estamos haciendo varias iteraciones, en principio y ahora mismo no tiene coste, pero será en las próximas generaciones, todavía no tenemos decidido cuándo, cuando empezaremos a profesionalizar un poco más y sobre todo darle un valor que creemos que lo tiene, porque de hecho sí que hay una serie de workshops que tienen que ver con la creación de marca personal, que tienen que ver también con hacer social selling a través de LinkedIn, no solamente tu perfil, sino cómo utilizarse, Navigator, etcétera, que creemos que además tienen un valor, aparte de aprender a cómo ser consultor o las herramientas de conocimiento. ¡Fenomenal! ¡Qué momento gratos! Seguro que eso les ha encantado a varios, a todos los que hemos oído la charla, que es totalmente inspiradora. José Manuel Fernández nos pregunta lo siguiente, ¿el viaje que está realizando la consultoría no es hacia el interim management? Es muy importante clarificarlo, ya que el contrato mercantil cambia mucho y el enfoque de experto va a resultados. Gracias. Bueno, pues yo de contrato no me he hecho un máster. Estoy aquí manipulando un poco, pero bueno, es que tenemos dos tipos de proyectos distintos. Uno que tiene que ver con un proyecto cerrado y otro que tiene que ver más con la creación de capacidades. Es decir, al final, si lo que buscamos es una creación de una capacidad o alguien que nos ayude a crearla, esto es un contrato en un freelance, que también es otra manera de colaborar en Connecting Vision, darse de alta en nuestro ecosistema como freelance y eso es un poco más la parte de... Pero nuestros Connecting Advisors sí que tienen un contrato parecido al contrato de agente, al de la red de agentes o de aseguradores, etcétera, dentro también de los bancos. Y ese es el tipo de contrato, más que de... Si es por el Connecting Advisor, si es dentro de nuestros proyectos, como ya digo, hay dos tipos de proyectos distintos. Uno, el de proyecto cerrado, el clásico en consultoría y otro también creación de capacidades, que ahí es un freelance, normalmente que se contrata, que es súper experta aquí a Alicia, en buscar estos perfiles por un tiempo determinado porque no se necesita, sino que se necesita para cubrir algo temporal o crear capacidades dentro de la empresa. Es importante también que el cliente hace el acuerdo con Connecting Visions y nosotros hacemos el acuerdo con la solución, el freelance o el cliente. No es un interim management al uso porque a veces ponemos solamente un profesional si es lo que necesita la compañía, pero muchas veces lo que hacemos es le montamos equipitos de gente que a lo mejor necesita a alguien en el marketing digital, que es lo mío. A lo mejor necesita a alguien que le ayude con los contenidos, pues ocho horas a la semana. Luego alguien que le haga la planificación a Supervisión, dos días a la semana. Luego alguien, entonces como que le montamos el equipito. No es un interim management al uso. Vale, vale, vale. Hay otra pregunta que nos dice que si la idea es que cada uno de nosotros nos independicemos laboralmente hablando, emprendiendo nuestro proyecto de consultoría. ¿Qué nos ofrece Connecting Visions? Bueno, pues aquí es que también un poco por eso se me ha preguntado antes qué es lo que se apetece, porque si se apetece seguir trabajando. Aquí la mayoría lo que solemos decir es que es una frase de alguien bastante relevante dentro del Banco de Santander que ahora se dedica a la digitalización, Adolfo Ramírez, y dice, demasiado viejo para tener un jefe, demasiado joven para dejar de trabajar. Entonces, si queréis independizaros, lo que hacemos aquí es ayudaros a no estar solos. Al final, cuando uno se hace independiente, es un poco el cómo monto todo. Imagínate que me he dedicado a los ERPs y llego al Corte Inglés y me ven a mí con mi cuadernito en mi ordenador. ¿Y tú dónde vas, hija? Pues un poco es poneros toda la maquinaria, tanto de expertos como de procesos, como de soluciones dentro del ecosistema, para que podáis convertiros en vuestros propios jefes. Pues, por ejemplo, mi caso, que es algo como muy parecido, ¿no? Seguramente a lo que está pensando, no me acuerdo quién es la cosa. Yo, por ejemplo, soy experta en marketing digital y al final yo podría, y tenía un network bastante grande, de tantos años de experiencia, y podía ir a hablar con esa gente y ofrecerle los servicios de Alicia. Pero al final, yo necesito, ya además de la capa que estaba, pues ya era directiva, pues ya necesitaría gente que me acompañara, poder hacer los proyectos del cliente. Y además, yo tampoco ya tengo la capacidad para estar al tanto. O sea, además trabajo de toda la innovación que hay en el mercado, de todos los CRM nuevos que están saliendo de tal. Entonces, lo que ofrece Connecting Visions es que tú puedas ir con todas las capacidades del mundo, las que complementan las tuyas, y luego otras adicionales. Que una vez ya entras en el cliente, pues a lo mejor, además de proyectos de marketing digital, pues te cuentan un proyecto, no sé, de la red comercial. O ya entras y te cuentan algo de data o de cualquier otra cosa. Connecting Visions ofrece la posibilidad de tener un ecosistema que te acompañe a todo, aparte de la marca, por supuesto, que no vas solo, sino vas acompañándose bajo la marca Connecting Visions. Y luego, bueno, toda la parte administrativa también. Y, por supuesto, como he contado de Nuria, formar parte de un equipo, ¿no? Que yo creo que al final siempre es mucho mejor y llegas más lejos cuando vas acompañado que cuando vas solo, ¿no? Igual solo es más rápido, pero se dice acompañado y llegas más lejos. Nos preguntan también si os interesan más perfiles freelance o de empresas. Pues depende. O sea, para ser Connecting Advisor, que es este socio-consultor, normalmente personas como soluciones, es decir, dentro de freelance, que creo que hay una pregunta, es cómo se registra uno para ser freelance, es dentro de la página de Connecting Visions, hay un botoncito que dice doy soluciones y ahí dice si eres empresa o eres freelance como solución, nos gusta a cualquiera. Nos pregunta Ana María, María José, perdón. Ana María, si os referís a contrato mercantil o con alta en reza. Pues en realidad depende un poco de los casos. Y aquí hay como mil casos y no me quiero poner en cada uno. Pero hay gente que está en prejubilación, jubilación activa, en el paro. Es decir, esto es fácil, se puede combinar con casi todas las situaciones. Y entonces algunos, cuando ya facturas, sí te tienes que dar de alta como autónomo, pero hasta que no facturas, pues dependiendo de tu caso en especial, yo creo que eso es como hay que mirarlo uno a uno. No me atrevo aquí a contestar lo que tiene que hacer una persona en particular. Juan Carlos Rodríguez nos pregunta si al registrarse como freelance se accede tanto a puestos abiertos como de consultor o hay que registrarse en otra parte. No, para ser Connecting Advisor, al final de la presentación que os vamos a pasar está mi email, os dejaré también mi número de teléfono para que podáis contactaros. Para ser Connecting Advisor sí que es un puesto un poco más restringido, hay que pasar una entrevista y bueno, normalmente la hacéis conmigo o con alguien más dentro de la empresa. Para ser freelance hay que registrarse y después, dependiendo de lo que se empiezan a recibir los retos que nosotros publicamos dentro del ecosistema, ahí hay un botoncito en el que dicen me lo pido y tienes que explicar por qué crees que eres el mejor para ese reto. En ese caso no hay que pasar, y la entrevista viene después, cuando tú has aplicado al proyecto, por qué crees que eres el mejor. Vale, Javier nos pregunta también si dais apoyo para los asociados. Pues es como digo, aquí fiscal, pues es que yo creo que estamos haciendo un máster en general, no deberíamos hacerlo, pero creo que es que ya estamos a un nivel en el que depende cómo sea de complicar el caso, podemos llegar, sí o no, depende, habría que ver. En general necesitan, o sea, los casos más complicados que sí tenemos a alguien que les ayude. Otros ya estamos a un nivel de nosotros, que somos capaces ya de resolver la duda. Lo que sí tenemos es nuestra gestoría con la que trabajamos, pues tiene una oferta para todos los miembros del ecosistema, que, bueno, pues tienes condiciones, es más barato para gestionarte toda la alta como freelance, la pandemia, el IVA, todas estas cosas. O sea, que tampoco están solos ahí. No, tampoco. Nosotros nos dejamos solos nunca. Digare nos pregunta también, nos dice que le llama la atención que entre las soluciones no esté la más importante actualmente y es el diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios. Bueno, esa es que estaba, lo he comentado igual un poco rápido, esa está, nosotros la marcamos dentro del área de crecer y fidelizar a tus clientes. Y hay una, un área ahí que es el desarrollo y diseño de nuevos productos. ¿Qué pasa? Desde la ideación hasta la puesta en marcha, las soluciones, bueno, un poco todo. Vale. Después me preguntan también si Connecting Advisors es una franquicia o un partnership. Bueno, pues es eso lo que he dicho antes, es un, es un acuerdo, es un contrato como de agente, no es una franquicia, de momento no, no es franquicia. Ya nos gustaría, ya llegaremos, todos ya estarán, pero de momento no, es un, es una colaboración a través de un contrato. También hay, Manuel Esteban tiene la duda de si Connecting Advisors es un consultor o un conseguidor de proyectos a los que luego se asignará el mejor recurso. Esto es lo que comentaba yo antes, quizá he hecho la pregunta y yo la he respondido después. Hay dos tipos de perfiles, hombre, en general los Connecting Advisors lo que quieren hacer es conseguir retos, porque ahí es donde está su ingreso, ¿no? Son las comisiones a través de la venta de retos. Pero hay dos perfiles distintos, unos los consiguen siendo comerciales, otros los consiguen siendo expertos y hay varias maneras de ingresar. O sea, esto ya es un poco para contarlo a nivel detallado dependiendo del perfil. O sea, está el comercial, el experto y dependiendo de cuál sea su perfil los ingresos son. Pero ambos consiguen proyectos, lo que tienen que hacer es conseguir esto que nosotros llamamos retos. Iñaki nos pregunta también si esta actividad es compatible con otra actividad laboral. La única exclusividad que nosotros pedimos es la de no hacer esto mismo para otras marcas. Es decir, uno no puede ser consultor Connecting Visions y además consultor de KPMG, porque sobre todo llegando al cliente, el cliente no entendería bien con quién está contratando los servicios. Es todo lo compatible que quieran hacer. Como Freedlands que trabajan con nosotros y por su cuenta o con otros proyectos y luego Connecting Advisors es cierto, como comenta Nuria, que para hacer desarrollo de negocios siempre con Connecting Visions. Pero hay algunos que tienen, pues yo que sé, una pequeñita startup, participan en algo así o tienen algunos otros proyectos. Aquí os comparan en los inicios con Amazon, pero con personas. Ahí queda eso. Muy bien. Lo que bien te hemos contado, Nuria, qué maldito. Muchas gracias. Preguntan también si hay demanda de perfiles con experiencia internacional para desarrollo de negocio o entrada en otros países. Bueno, pues sí, bastante. Sí, porque de hecho ahora, independientemente, ya por nuestra parte hay muchos retos, accedemos a muchos retos, muchas compañías que quieren internacionalizar y luego ahora con el banco, pues es verdad que ellos nos van a ayudar a llegar a más compañías, a sus clientes y hay muchos ahí que tienen ya identificado que el reto es de internacionalizarse. Entonces ahí tenemos, bueno, de hecho hace poco tuvimos uno, que además encontramos una persona perfecta, que era uno que quería exportar carne de cerdo a China. Y contamos a uno experto en exportar carne de cerdo a China. O sea que vamos, que sí, tenemos de hecho ya varios proyectos de ese estilo. Preguntan también, para que veáis, como decís, lo bien que lo habéis hecho y el interés que habéis despertado, ¿cuándo comienza el próximo curso de formación y dónde se inscribe uno? Bueno, pues esto sí que es verdad que las plazas son limitadas. Entonces se inscribe uno aquí conmigo, nos inscribe y normalmente hay que pasar el siguiente, ya lo vamos a hacer en septiembre, pero sí que es verdad que hay que pasar un procesito antes con una entrevista, habría que escribir con el currículum y a mi correo, el de Alicia, que os damos los correos al final para, ¿no? Pero bueno, que me encanta, o sea que yo estoy encantada de recibir a todos. Bueno, y también tenéis ahí la URL, la landing que hemos hecho para que también podáis poner ahí, si queréis, daros de alta, le llegue a Nuria un email, de que estáis interesados y nos ponemos en contacto. Fenomenal. Bueno, pues de momento no tenemos más preguntas, no sé si alguno tiene alguna otra duda o inquietud, si no. ¿Qué os ha parecido? Si no tiene inquietudes, que nos den opiniones. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha gustado más o menos? Podéis abrirnos las cámaras si queréis o escribirlo en el chat, como queráis. Porque el feedback nos parece realmente interesante, lo bueno y lo que os parece menos bueno, que también tenemos. Bueno, porque solamente he trasladado las preguntas, pero todos los mensajes de lo interesante que ha resultado, no los he transmitido, pero hay un montón. O sea, que sí que la respuesta yo creo que de la gente, pues eso, muy interesante, excelente, todos muy contentos. Fenomenal, pues me encanta, me encanta. Ya queremos un montón, que nos apunte todo el mundo. Bueno, también es verdad que como es algo que se puede hacer y compatibilizar con otras cosas, como os ha dicho Alicia, pues tenemos perfiles de muchos tipos distintos. Así que lo bueno que tiene Connecting Visions es que da cabida a perfiles realmente diferentes, ¿no? Comerciales, expertos, los que combinan ambas cosas, ex consultores, gente que no sabe de consultoría. O sea, lo bueno es la cantidad de oportunidades que creo que se pueden encontrar aquí. Así que encantados. Mercedes Carvajal nos dice que le parece muy interesante para perfiles que no tienen un perfil comercial o business, pero que tienen expertise, como es su caso en recursos humanos. Que sí que es verdad que hay perfiles que quizás sean muy específicos, pero que tengan menos justo. Eso que decía, exacto. Que son muy específicos en un cierto vertical. De hecho, personas es uno muy clásico. Pero luego dentro de personas hay muchísimas cosas que se hacen, desde la selección de perfil, transformación cultural, experiencia de empleado, digitalización de los procesos de recursos humanos. Es decir, al final es específico, quizás en su vertical, pero luego hay un montón de proyectos, sobre todo ahora, que se pueden hacer dentro. Oye, yo quería daros las gracias. Soy Gloria de nuevo, Nuria, Alicia y todo. O sea, realmente habéis cumplido más que sobradamente las altas expectativas que ya teníamos por el propio modelo, por lo práctico que lo compartís y yo os diría que sea también por la ilusión que nos habéis transmitido, porque realmente es una reconversión profesional que en un perfil sabio tiene mucho sentido, con alguno de los ambos modelos, o el comercial, el técnico, el más experto. O sea, y lo de trabajar en comunidad y sentirte apoyado y ser capaz de hacer equipo de cara a esos retos a los que se enfrentan, es de verdad un aliciente, la verdad es que interesantísimo y muy motivador. Así que espero que al revés no os vayamos a abordar ahora con 3.000 solicitudes. Nuria, que no tengáis ni tiempo, pero realmente... Ojalá, ojalá, Gloria. Sí, ojalá, ojalá, claro que sí. Así que muchísimas gracias, seguimos en contacto, iremos haciendo cosas juntos desde luego. Este ha sido solo el comienzo y enhorabuena por la visión que habéis tenido de esta necesidad en el mercado. Muchas gracias, muchas gracias. Y un millón de gracias por asistir hoy, gracias a todos. Gracias. Gracias.